¡Buenas! Bienvenidos una vez más a este ya vuestro canal Campalache3. ¿Qué tal estáis? Os da la bienvenida a vuestro amigo Álvaro. Bueno, hoy estoy aquí para meterle mano al bonsai. Veréis, hace un tiempo os enseñé este bonsai, mi primer bonsai. Me han llegado ya muchos comentarios dándome ideas de los cuidados que hay que darle a este bonsai. Y bueno, pues de repente han empezado a crecer las hojas, las ramas. Y bueno, pues como tengo este kit para poderle podar y para poderle abonar con esta regadera que os la enseñé en el anterior vídeo, pues me voy a dedicar a ello. Hoy voy a mantener este bonsai porque se me ha ido de las manos. Yo todos los días le doy con el flúflú y le voy regando, le voy manteniendo humedito. Y bueno, pues vamos a abonarle, vamos a regarle y vamos a podarle. De eso va a tratar este vídeo. Yo leí las instrucciones y aparte vosotros me habéis dejado muchos comentarios diciéndome cómo debía de hacerlo. Y bueno, pues ahora os lo voy a explicar de cerca cómo hay que podar las ramas, porque bueno, esto es de tener paciencia e irlo haciendo para ir manteniendo al arbolito con la forma que uno desea que siga, ¿no? Porque esta forma se la han dado de origen hace ya 19 años que tiene este bonsai, se la han ido dando y hay que ir manteniendo la forma del bonsai. Así que de esto va a tratar este vídeo de la poda y el abonado de este bonsai. ¡Comenzamos! ¿Bebéis? ¿Bebéis, mis queridos amigos? ¿Sí? Bueno, estoy aquí, ¿vale? Ahora ya no me veréis, pero bueno, vamos a comenzar a podar el arbolito y veréis. Lo tenemos que hacer dejando un par de brotes de donde ha salido la nueva ramita, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer, ir dejando un par de brotes verdes, de hojitas verdes, mejor dicho, de donde está la ramita marrón para que siga creciendo. Bueno, esta es una buena época de poda el bonsai. Vamos a podarle. Hay que empezar de arriba para abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis queridos amigos del canal Campo al H3, me pongo aquí para que me veáis. Ya he podado el bonsai, seguramente que alguna ramita, mira, aquí se me ha quedado una. La verdad es que yo no sabía que esto era tan desestresante. Los que padezcáis de estrés, de trabajo que llegáis a casa estresados, oye, os ponéis a cortar esto y te quedas como nuevo, de verdad, ¿eh? Porque es una manera de liberar toda la energía, te concentras en esto y empiezas a cuidar tu bonsai. Y bueno, pues la verdad es que voy a darle un toquecito. A ver si, a ver si tira las ramitas. Ahí, está esto lleno de hojitas que ahora se las voy a quitar, todas estas hojitas que he ido perdiendo. En fin, quiero, no sé cuándo, trasplantarle y ponerle en un sitio un poquito más grande para que tenga un poquito más de espacio. Y decorarlo con piedrecita, en fin. Pero bueno, todo eso será más adelante. El caso es que, bueno, no sé si me habrá quedado, seguramente que a lo mejor me ha quedado alguna ramita, que no veo ahora mismo, pero bueno, yo creo que ha quedado bastante bien. Bueno, pues ahora vamos a abonarle, veréis. Vamos a ver. Aquí en esta regadera tengo, pues aproximadamente, un litro de agua. Y hay que echar este abono, este abono que os enseñé en el anterior vídeo, que si no lo habéis visto, no os preocupéis que... En la descripción de este vídeo os dejo el enlace para que veáis el primer vídeo que os hice del bonsai, donde hacemos un unboxing de un kit que vino con la regadera, con el abono, con las tijeras y no sé con qué más. Entonces, bueno, ahora vamos a abonarle y luego vamos a espulverizarle, ¿vale? Esto no vino, pero hay que espulverizarle de vez en cuando la soja. Bueno, yo lo hago todos los días. Vamos a ver. Aquí en las instrucciones dice que hay que echar medio tapón, lo que vienen siendo... A ver, que lo he leído antes ya no me acuerdo. Lo que vienen siendo, ¿dónde está? 15 mililitros, ¿puede ser? A ver, no sé dónde lo he leído. Época... No me acuerdo dónde lo he leído, pero me parece que eran 15 mililitros. Y te ponía que viene siendo como medio tapón. Vaya, ahora no lo leo. Bueno, vamos a echar medio taponcito del abono. Ahí. Y lo vamos a echar aquí a la regadera. Ahí. Vamos a quitarle las hojitas. Si lo llevas a ver, traigo una brochita, porque con una brochita las quitan bien. Aunque, bueno, esto, el quitar las hojitas es un poquito por decoración, porque, bueno, al fin y al cabo son hojas que le van a servir como de abono, porque es como si hiciéramos la turba, ¿no? Bueno, la turba no, la turba es de las heces de las lombrices, pero como si fuera un compost, ¿no? Es algo natural. Pero, bueno, yo las quito un poquito por decoración. El caso es que, bueno, vale, ya están quitadas. Y ahora, pues nada, vamos a regar. Vamos a regar. Así. Yo le he puesto esta bandejita de horno, porque estoy buscando un platito adecuado para colocársele. No para que retenga el agua. No para que retenga el agua, sino para evitar que se salga el agua. Porque yo ahora voy a, cuando ya haya escurrido el agua que le estoy echando, hay que quitársela, ¿vale? Porque lo que no tiene que tener es exceso de agua. Hay que tenerle humedito. Yo le riego tres veces en semana, porque, por desgracia, pues le tengo al lado de una calefacción, pero es el sitio que más le da la luz. Así que, bueno, ¿veis? Así le echamos bien de agüita por toda la tierra. Casi, casi que ya le he echado el litro. Ya está. Ya le he echado el litro. Así que, bueno, pues ya está abonadito. ¿Eh? ¿Veis? Ya está abonadito. Ya está regadito. Fijaros, ¿veis cómo le he dejado? Le he vuelto a dejar la forma que tenía. Y ahora, pues, prácticamente todos los días, hoja que vea, o mejor dicho, ramita que vea larga, pues la iré cortando con estas tijeritas que la verdad es que vienen fenomenal, ¿eh? La verdad es que vienen fenomenal. Cortan muy bien y aparte es que puedes meterlas por dentro del árbol y fenomenal. Y la verdad, como os he dicho antes, es un desestresante, ¿eh? Así que, bueno, pues ahora ya lo último voy a pulverizar un poquito de agua por las hojas y le vamos a colocar en su sitio y nada, pues, que nos siga dando alegrías este bonsai porque es precioso. Bueno, mis queridos amigos del canal Kambalach3, que bonsai tan bonito, ¿eh? Que bonsai tan bonito, de 19 años. Bueno, pues vamos por último, como os digo, a humedecerle las hojitas con un espulverizador, que esto sí que lo hago todos los días, que lo recomiendan. Que le viene muy bien, porque así por las hojas, pues también adhiran humedad. Y nada, pues ya damos por concluido este vídeo de la poda y el abonado de mi bonsai. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal, hacerme caso, darle a la campanita para que os lleguen los vídeos que vamos haciendo. Recordar que esto es un canal de recetas, pero que hacemos muchas cosas más, como estas. Enseñaros un bonsai, enseñaros a reparar una grieta en una pared, enseñaros cómo cambiar la manguera de una ducha, en fin, cantidad de cosas. Es un canal versátil, Kambalach3. Me despido de todos vosotros, hasta el próximo vídeo, aquí, en vuestro canal, Kambalach3. Hasta la próxima, adiós, adiós.